Ana Sofía, ¿cómo está eso de que hay que ser, marcar la diferencia y esas cosas? Pues, y es un tema que cuando lo leí, sí dije, guau, y ahorita que estoy escuchando también, que seguimos con este, el, pues, el pedir, el pedir ayuda, el buscar también a las personas, el, ¿verdad?, el extender la mano, que digo, ¿qué te hace a ti único y especial? Porque todos aquí somos únicos y especiales, lo único es que a veces nos cuesta un poquito más verlo o acceder a esa información, ¿verdad?, que digo, no, pues, es que a lo mejor yo me siento muy común, igual a todos, pero, pues, es donde tienes que voltear a verte y decir, algo me hace único y especial porque una persona puede marcar la diferencia completa en donde, o sea, en donde se encuentra porque, como dicen, si tú piensas que una persona no puede marcar la diferencia, nada más piensa en un mosquito o en una mosca adentro de un cuarto, ¿verdad?, esa mosca adentro del cuarto, todo lo que puede hacer, exacto, una mosca adentro del cuarto o, ah, iba a decir una barbaridad, es que, o el pelo en la comida, ¿verdad? Iba a decirlo y de todas maneras lo dijiste, es que no lo dije Pero lo que pasa es que luego a todos les pasa, por supuesto A todos les pasa, yo creo que es algo que a todos los mosquitos o que te entregan tu comida, la estás disfrutando y encuentras un pelo en la comida Claro que se puede marcar la diferencia, pero qué mejor que marcar la diferencia en positivo ¿Verdad? Así como una persona también puede ser esa amargura adentro de un cuarto también puede ser ese rayito de luz adentro de un cuarto Esas personas que ves, sonríen y dices, ay ya, hasta me siento mejor por verla sonreír o escucharla sonreír Y aquí la pregunta es, ¿qué te hace único a ti? Y no tienes que estar sonriendo, ¿verdad? Ante la gente Porque a lo mejor, pues no eres de las personas que se la pasa así, ¿verdad? Con la sonrisa todo el día Pero, sí puedes aportar algo a tu comunidad Y aquí la pregunta es, ¿qué estás aportando? Puedes tú ser un gran ejemplo de sabiduría Puedes ser un ejemplo de paciencia, un ejemplo de cuaninidad Un ejemplo de fortaleza, de resiliencia Y puedo nombrar millones de cosas Pero dentro de todas estas, ¿qué te hace a ti único y diferente? A ver, padre, vamos a ver, ¿qué te hace a ti único y diferente? Cuéntanos, cuéntanos, queremos saber Pues mira, más bien eso lo tienen que decir los otros Porque son los que tienen experiencia cuando Pero yo estaba pensando ahorita en algo que ayer, precisamente ayer, ayer me pasó Desde hace tiempo estoy yo solicitando un favor, un favor de un padre Que no está en esta ciudad Y pues simplemente hace como un mes me dijo que sí, sin problema Ya está llegando la fecha Le pongo un mensajito, no hay respuesta, no hay respuesta, no hay respuesta Entonces, como hay que darle solución a esto Me atreví a ir por otro caminito Pregunté Y fíjate qué diferencia Me contacto con este otro Otra persona, este otro padre Pero al minuto Al minuto la respuesta La respuesta de Muy en positivo Claro que sí, cuente conmigo ¿Cómo está eso? Dígame la hora, dígame qué día Y dije, ¿por qué no vine con este desde el inicio? Porque ya me lo hubiese solucionado Y los dos, los dos tienen cantidad de trabajo Pero luego la forma de ser de una persona El que rápido está al pendiente de una petición, de una necesidad El que responde rápido Y el que le da largas Que no es malo porque luego tienen muchas ocupaciones Pero cómo hacen la diferencia Cuando yo leo su respuesta Ya como que descansas Dije, uy ya, solucionado este problema Y mira, Ana Sofía Yo creo que Para hacer la diferencia Se trata de una sola cosa Ser uno mismo A veces queremos imitar a las personas Porque son buena onda Porque todo les sale bien Porque no sé por qué Y queremos emular, imitar Y la vida no es para imitar a las personas Si quieres, creo yo Marcar tú la diferencia Sé tú mismo Sé tú mismo Y ya, 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 Gracias por ver el video.